Su guitarra se llama Ña, ¿no? Oye, no sé si se puede hacer algo, ¿no? A ver, claro que no. No, no estaba programado, pero me gustaría... A ver. ...hacer una canción que se llama Canción de la Alegría. Pero no tiene nada que ver con el himno de la alegría, esa pieza insulsa de Schiller y Beethoven. Esta es una canción que trata de ensalzar ese sentimiento que nos hace sentirnos vivos a pesar de todas las tragedias que ocurren todos los días en todas partes del mundo. Un mundo que se encamina al despeñadero, yo estoy convencido de eso. Estamos realmente malos. Es la canción de la alegría, vamos a recorrer. Sí, claro, ¿no? Sí, claro. Yo no quiero bajarle el ánimo a nadie, pero... Le voy a enseñar el estribillo ronjo que es muy sencillo y que dice así. Esta es la canción de la alegría. A ver. Esta es la canción de la alegría. La vamos a pasar más bien. Esta es la canción de la alegría. Estamos contentos, muertos de la risa. Nuestra alma está plena de dicha. Esta es la canción de la alegría. Todos cantando. Esta es la canción de la alegría. Hace una semana que mi abuela no come. Le escondí su placa. Ja, ja, ja. Esta es la canción de la alegría. Esta es la canción de la alegría. Ja, 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 ja. Esta es la canción de la alegría. Ja, ja, ja. Es ubicado. A ver, es ubicado. Ja, ja, ja. Esta es la... Esta es la... Ya, basta de divertirse. Ja, ja, ja. Exacto. Ja, ja, ja. Muchas gracias.